Muebles modernos Tazahen. Puertas, closets, cocinas y todo tipo de muebles. Contamos con variedad de ensalas y comedores para que armes tus paquetes. Ejemplo, paquete de limpie chocolate, sala, comedor y recámara, sólo $8,800. El paquete rústico, sala, comedor y recámara, solamente $7,600. En pago de contado y efectivo de regalo, obtendrás una base matrimonial y colchón ortopédico, sólo en paquetes de existencia. Recuerda, somos Muebles Modernos Tazahen. Calle San Luis, número 70 Norte, teléfono 216-9082, en la Colonia Centro, en Tepic, Nayarit. Teléfono 216-9082. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Y recuerda, la alta calidad en Muebles lo encuentras en Muebles Modernos Tazahen. Muebles Modernos Tazahen. Puertas, closets, cocinas y todo tipo de muebles. Contamos con variedad de ensalas y comedores para que armes tus paquetes. Ejemplo, paquete de lipie chocolate, sala, comedor y recámara, sólo $8,800. El paquete rústico, sala, comedor y recámara, solamente $7,600. En pago de contado y efectivo, de regalo, obtendrás una base matrimonial y colchón ortopédico, sólo en paquetes de existencia. Recuerda, somos Muebles Modernos Tazahen. Calle San Luis, número 70 Norte, teléfono 216-9082, en la Colonia Centro, en Tepic, Nayarit. Teléfono 216-9082. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Y recuerda, la alta calidad en muebles, lo encuentras en Muebles Modernos Tazahen.